este día fue aquel día cuando después de tanto esfuerzo y voluntad llegué a los 10.000 kilómetros 9.999 bueno amigos ya tenemos todo armado y nos vamos arrancamos vamos a arrancar por esa callecita de ahí ahora toca el desastido de llegar a Esquel en dos días más o menos unos 160 kilómetros arrancamos bueno christian me va a acompañar en su bici junto con hueso y chino descolado y ahí se va el desastre amigos chan 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 3 kilómetros para llegar a los 10.000 vamos a conectarlo al parecer vamos a llegar a la ruta cumpliendo los 10.000 kilómetros nos vamos a sacar la foto festejar y faltó el vino nomás pero bueno faltó el vino y a un kilómetro y christian me va a acompañar los 3 kilómetros a donde se metieron estos boludo a acá a John a John re feliz van corriendo Van todos a la par Acá haciendo cosas que no se deben Haciendo cosas que no se deben Tenemos allá, vamos a mostrar a ver si se ve Manchita allá corriendo los tiros Vamos Vamos, vamos Uy, acá tenemos la bajadita 1.99 2 Falta un kilómetro manchita Dos años, cuatro países Y casi 10.000 kilómetros Decí que no viniste los 10.000 kilómetros caminando Porque si no, no estaría tan gordito como ahora Ya llegamos a la ruta Hola Y falta solamente medio kilómetro 9.999 Oh yeah Y lluvia Y lluvia Vamos a darle Lino Chan, 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 chan Andá a enfocar esto Está difícil Chon, chan, cuántos suspensos Por Dios No vale que se suscriban Suscríbanse Imaginen cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores Llegaste 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 Acá participando de los 10.000 Llegamos 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 10.000 kilómetros Viste que si bajaba 1.000 ¿Cuánto cero, loco? Fua Épico Quien debía que un día Después de salir de Ecuador Haría 10.000 kilómetros en bicicleta Ahora sí, vean Se está poniendo a llover más fuerte 4 kilómetros Y nuestro primer problemita Que no es nada grave por suerte Casi Se enredó la soga esta Que, bueno, es para cerrar la forja Arreglo eso y continúo Buenísimo Nos hemos empezado a desvestir Porque ya paró la lluvia Y ya más adelante Se ve puro cielo celeste En cambio atrás Todo oscuro Hola manchita Hola amigos Nos despertamos con el sol Hola manchita Estás perdiendo Para que desarme todo Aquí pasamos la noche Intimido de todo esto Miren el fondo Amigos Bueno, nuevo día Han pasado dos días Me he quedado sin nada en la ruta Tenía un hambre Y justo paraba Paró una camioneta Con una casilla de atrás rodante Voy a ver si la puedo filmar Esa que va por allá Justo venían Y yo iría pensando ¿Será que los paro o no los paro? Para pedirle una fruta o algo No sé que tengan O una galletita O agua Tengo agua Pero viste Bueno Y resulta que bueno Me dejaron esto Una gaseosa Y esto Que es un montón No sé Pan y fiambre Me dijo Pero debes ver algo más Porque pesa bastante Me faltan 44 kilómetros Para llegar a Esquel O sea que 4 horas mínimo Yo ya tenía hambre Y eso que desayuné fuerte Porque sabía esto Así que bueno Nos queda todavía Lo mismo Miren esto Pulpado Voy a llorar Mancheta Vos querés un poquito ¿No? 800 horas Oh yeah Aprovecho este instante Para decirles Que no hay viento Pero que tenemos Viento en contra De a ratos ¿Cuánto hicimos? 50 kilómetros ¿En cuánto? Ah acá no En 2 horas y media Tenía viento a favor Pero ahora no Mancheta Saludos a tus seguidores Bajo estos arbolitos Hemos pasado Ya no sé cuántos días 1, 2 No sé Creo que hoy es el tercer día Pero ya nos vamos No nos vamos No nos vamos No nos vamos Uy qué precioso Ay qué precioso Jaja Sabe un martillo Y los otros días Venía pensando en uno Pero la cuestión es ¿Me lo llevo o no me lo llevo? ¿Necesario o no es necesario? Últimamente Me está haciendo falta Vamos a agarrar a ver qué onda Oye cosa Se lo regalo a alguien más Ahora las atrapó Corriendo hacia mí Para ver quién soy Jaja Cubiosa ¿no? Ahí, ahí Mira como me mira Mira como me mira Llegamos al pueblo de Teca Voy a aprovechar A infrar la rueda En el mapa se ve Que hay una estación de YPF Así que voy a aprovechar A comprar unos snacks Y después continuar ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿No? Un poco de viento ¿no? Bueno amigos Hemos llegado a la YPF Está muy concurrido Todo se llama la atención A manchita Ya inflamos la rueda Hemos conseguido una botella No solo vacía Sino con hielo O sea que la vamos ya con agua No va a durar fresquita Y listo Bueno Se pueden ahí ver otros viajeros Que están allá Y motoquero también Bueno acá estamos con La combi familia ¿Y eran cuatro? Sí Ya sé que la Andrés Yo lo vi a uno solo Y dentro de la gente Tremendo Bueno viaja toda la familia entera Acá tienen sus cositos Para vender Tremendo Vamos con dos niños Uno de ocho años Y otro de dos años y medio ¿Y hace cuánto salieron? Hace seis meses Seis meses Tremendo ¿De dónde? Desde Chile Concepción De Concepción Buenísimo ¿Cuántos kilómetros llevan? Siete mil y quinientos Más o menos Siete mil y quinientos Ah bien 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 De a poco vamos Sumando Sí Mira machita ya vino a saludarles Sí Delante la llamé Le dije macha Y vino al tiempo Les voy a dejar su Instagram acá Para que lo sigan Y también tienen canal de YouTube Ustedes no? Sí Buenísimo Me llamo igual que No De Facebook Y Instagram Y YouTube Con mi familia Perfecto Buen día manchita Buen día ¿Cómo estás? Hola Hola ¿Quieres salir? Estiré ese todito Buen día amigos Esta noche dormido Espectacular Tremendamente espectacular Miren el regalazo Que me hicieron El día de ayer Un colchón inflable Y la diferencia Es abismal Miren el machito tomando sol Aquí pasamos la noche YPF Bueno La estación de servicio Está por allá Quería comentarles Miren la carpa Lo que le hice ¿Se acuerdan de mi anterior carpa? Se enganchaba súper fácil Se hacía así Bueno Ahora esto también Como pueden ver Le puse lo de la otra que tenía Porque estaba cansado de Que tenía que meter acá adentro Y el sistema Que tenía la otra carpa Funcionaba muy bien Obviamente cuando haya lluvia O vientos fuertes La voy a poner como Tiene el diseño de esta carpa Que es adentro de esto Pero para Una noche así rápida Así nomás Así Se desarma Súper Súper dupe y fácil Bueno Tenemos todo listo Hoy he sacado esto Porque tenía el termo acá adentro Lo llené con agua caliente Me voy a tomar tremendo café Y arrancamos Aprovechar que no hay viento Ayer no salí Iba a salir Pero puse dos cuadras Vi que había mucho viento Y regresé Mejor Bueno El nombre de De quien me regaló El colchón inflable Se llama Willy O Billy Y es de Holanda La verdad que Entró en uno de estos A ver Si no está en este No del otro lado Pero No ocupa nada de espacio Increíble Voy a llevar los dos El aislante que ya tenía Y ese Porque he escuchado Muchas personas Que se les pinchan Entonces Prefiero tener El otro aislante Como para que proteja De esa capa ¿Vos te ponés contento Con Con todas las personas? Se pone contento Él recibe a todo el mundo Él recibe a todo el mundo Tomando mi tecito Me acabo de comer Unas galletitas dulces ¿Vale? No me vieron Y encima En esta sillita La sillita Y con manchita al lado Manchita ¿Estás peleando Con las hormigas O con una mosca? ¡Ush! ¡Ataque! ¡Ush! ¿Ahí la vieron pasar? ¡Tiro! ¡Estas moscas! ¡Mala onda! ¡Manchita! ¡Ataque! ¡Ush! 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 Bueno Llevamos 20 kilómetros Realizados Y tenemos Viento Cruzado Medio Como Contra Más o menos Ahí medio Complicado La cosa Pero dentro De unos 30 kilómetros Vamos a tener Viento a favor Así que hay que darle Tenemos Todo el día Todo el día No es tanto Disfruten De esa vista Por Dios ¡Muchas gracias! Vienen viajando de Buenos Aires Se fueron a Ushuaia Y ahora ya están regresando ¿No? Sí, sí Donde dejaron unas frutitas Y unas galletitas Muchas gracias Buenas rutas Buenos vientos Igualmente El YouTube está así Ah bueno Te voy a hacer Muchas gracias No te voy a mostrar No se preocupen Muchas gracias Chao ¿Cómo lo conoces? Por YouTube ¿Por YouTube? Buenísimo Te vi todos los videos Justo te estoy filmando Para YouTube ¿Cómo vas? ¿Leo? ¿Te siguen? ¿Ya sabes? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo te estás? ¿Todo bien? Muy bien Justo vi acá Que había entrado al río Así que Capaz que pase la noche Por acá ¿Estás feliz machito? ¿Estás feliz? ¿Querés subirte? No, pero camina Gordo Chao Suerte Machita ¿A quién perseguís? Bueno Me engancharon justito Porque yo estaba Entrando de esta parte Que hay un río Así que voy a pasar Solo no lo checa Y justito Justito Porque si Yo paré ahí Como en el medio Para decidir Si pasaba por acá o no Como dos minutos Y si hubiera seguido de largo No me hubieran visto Tremendo Me compran unos stickers Genial Muchas gracias Bueno Vamos a continuar Vamos a encontrarte para comer Bueno Encontramos el lugar Genial Tremimiento No lo podés A ese Te vas a tirar Los otros días Los otros días Se me rompió la varillita Donde van las banderas Así que La ruta nos ha entregado Una nueva Estaba tirada en la ruta Así que Vamos a colocarle Estoy contento con esto ¿Te encontraste Donde pasó la noche Manchita? Sí Quería mostrarles algo Eso no es que está roto Es la ventanita No más ¿Aló? No más Trem토 Cuatro 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 dodge priest generic